¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y comenzamos 2020 con el primer resumen semanal. En la primera conferencia del 2020, el presidente López Obrador recordó la derrota moral y la inexistencia prácticamente de una oposición real al tiempo que reconoció que su gran reto y pendiente es serenar al país. De hecho, el primero de enero sucedió la primera balacera con cuatro delincuentes muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El presidente reiteró que en 2024 se va a retirar por completo de la vida pública y por ello va a dar el resto en los cinco años que le quedan de mandato. Se muestra optimista. Ya veremos. Mejor ni se enoje, porque tuvimos varios meses para comprar o hacer nuestras propias bolsas de tela o desempolvar la canasta para cuando vayamos al súper. Desde el primero de enero entró en vigor la prohibición definitiva de las bolsas de plástico en la ciudad. Mientras volvemos al cucurucho y resolvemos en qué vamos a sacar nuestra basura de la casa, pues va a haber debate sobre si es positivo o no esta medida. ¿Usted qué opina? Pues en Estados Unidos tampoco hay una oposición que valga en ese caso para evitar la reelección de Donald Trump a finales de este año. Después de todo el show por la intención de destituirlo en la Cámara de Representantes, pues no ha surgido ni una sola figura demócrata que le compita. Se acaba de dar a conocer además que en 2019 la campaña de Trump recaudó 143 millones de dólares, mientras su más cercano perseguidor demócrata llegó a poco más de 34 millones. Pues mire, cosas pueden suceder, pero la verdad es que Trump va a continuar, de mí se acuerda. Y cerramos con esta maravilla. Mire, 180 mil personas festejando en medio de la noche, tomando la calle, ahí en Paseo de la Reforma para recibir el Año Nuevo. ¿Qué es lo extraordinario? Pues que no hubo incidentes y tampoco miedo. La gente salió a disfrutar, salió a mostrar su entusiasmo por esta nueva oportunidad que nos da la vida y así hay que hacerlo. Sin miedo, sin temores, con todo. Venga, que sea buen 2020. Ahí están los temas de los primeros días de 2020, pero para los próximos, sin duda, vamos a estar hablando de los pronósticos de principio de año, la economía, la seguridad también. Y aquí en la ciudad, las reacciones ante la prohibición de las bolsas. Parece poco, pero de mí se acuerda, se va a estar hablando de esto. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen año.